¿Cómo dice? ¡Ya bailar! Esto es un estreno más del Patrón Sonido Alexis de Cornelius Martín ¡Ay, ay, ay! Esta noche para Conchita Bailón Hoy la saludamos Esta noche para Grupo La Billis Gracias ¿Cómo dice? Esta noche para las chicas MC ¡Ay, ay, ay! Mamacitas Oye, ¿qué sabor esta noche? Vamos a bailar Que en la plaza está el bandango Un negrito, una negrita Que en la orilla están bailando La cumbia muy caliente Vamos bailando y gustando cumbia famosa Vengo con sabor En la soledad visitando Vengo con sabor esta noche Esta noche con el Internacional Sigual, 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 sigual Oye, ¿qué sabor esta noche? Un estreno más del Patrón Sonido Alexis de Cornelius Martín Vamos bailando y gustando cumbia sabrosa Oye, ¿qué sabor esta noche? Ritmo con sabor Sigual, 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 sigual Ay, 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 ay Esta noche Vamos, vamos a bailar Que en la plaza está el bandango Un negrito, una negrita Que en la orilla están bailando Vamos bailando y gustando cumbia sabrosa Salón el diámon La presencia del Patrón La presencia del Patrón La presencia de Chiguarré La presencia de Chumbe Boy El Caleño Mix Esta noche saludamos Un negrito para toda la gente de Sonido Dripin 2000 Hoy le mandamos un saludo muy especial A Sonido Charlie Con toda la gente de la cima Ay, ay, ay Próximamente nos vemos En un aniversario más Esta noche Al Rey de la Danza Sonido Dripin 2000 Hoy le saludamos a mi compadre Donde quiera que te encuentres Ay, ay, ay Siguas, 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 siguas Ritmo de tambores Tambores, tambores, tambores Ritmo No tienes ese que dice tambores Tambores ¿Cómo dice? Alexis Ay, ay, ay Estos son los éxitos del Patrón Vamos bailando y gozando esta noche Esta noche para el viejón de viejones Para el famosísimo Tommy Dimo Hasta la Unión Americana Esta noche Para el licenciado Alexis Alexis Santiago El famosísimo Ruki Hoy lo saludamos Para el Rey de las Adas Esta noche su señora esposa Esta noche para El Comandante Caballo Hoy lo saludamos Para el famosísimo Betito El famosísimo Liancito Esta noche Para el famosísimo Chinto En la Plaza Estefandango Un negrito, una negrita Que en la orilla están bailando Esta noche saludamos Para Jenny Lu Esta noche La de los ojos bonitos En la solita brindando Ay, 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 ay Todo el mundo va brincando Hoy saludamos Que bueno que estuvo Toda la familia Luna Promociones Luna Hoy lo saludamos Hasta Puerto Vallarta Esta noche para Cecilia Cuellar Para mi tío Hoy la saludamos Para Jaime Luna esta noche Ritmo, ritmo Ritmo Vamos bailando y gozando Cumbia sabrosa Hoy lo saludamos Esta noche para Arturo López Esta noche mi compadre Toda la hermandad Sur-Oriente esta noche Esta noche con el patro Sonido Marisol esta noche Alexis Noche para Don Cachondo Sonido Mr. Toro Caleño Mix El Patrón Agonisar